Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Yo soy la maestra Xochitl, la maestra de música, y su actividad es para ti, tercero de preescolar, tanto el plantel Xichén como el plantel Xichén. Y hoy vamos a trabajar con la cualidad del sonido. ¿Cuálidad del sonido? Sí, en un momento te lo voy a explicar. Antes vamos a cantar una canción para saludarnos el día de hoy, y esta es una canción de un gallito. ¿Conocen los gallitos? Sí, ¿cómo es el gallito? A ver, ¿cómo es el gallito? ¿Qué, qué, qué? Pues saludabas a un gallito que era muy alegre y le gustaba cantar. Echaba su cabeza para atrás, movía sus plumas y cantaba... ¡Ki, kiri, kiri! Así que, ¿cómo vas a ayudar? Bailando y cantando con más de... ¡El gallito! ¡Alegre el gallito va a cantar! ¡Echa la cabeza para atrás! ¡Atención de Alfonso! ¡Hace así! ¡Canta muy bonito! ¡Ki, kiri, kiri! ¡Atención de Alfonso! ¡Echa la cabeza para atrás! ¡Marrere el gallito va a cantar! ¡Canta muy bonito! ¡Ki, kiri, kiri! Ahora vamos a cantar muy fuerte Abre el regalito, batata Echa la cabeza, batata Abre el regalito, batata Abre el regalito, batata Ahora vamos a cantar bajito, suavecito Abre el regalito, batata Echa la cabeza, batata Abre el regalito, batata Ya tan bonito, ki, ki, ki Muy bien chicos, pues es lo que vamos a trabajar hoy La intensidad del sonido Es una de las cualidades que posee el sonido Quiere decir que el sonido puede ser fuerte O puede ser suave Puede ser pianito, bajito, como si estuviera lejos Un sonido fuerte, a ver Un sonido suave Un sonido fuerte Un sonido suave Un sonido suave Pues hoy vamos a trabajar con el sonido fuerte Y el sonido suave o piano Voy a decirle piano Voy a decirle piano, no quiere decir que es un piano Sino piano aquí es muy bajito Existen sonidos que a veces hasta nos espantan de tan fuerte que es, ¿verdad? A ver, dame un ejemplo Muy bien, el trueno ¿Has escuchado los truenos? Hace unos días llovió y hubo truenos Sonó el cielo que parecía que se iba a caer ¿Qué miedo daba? Pues ese es un sonido fuerte Cuando el cielo parece que se va a desprender ¿Y un sonido suave? Cuando caen las gotitas sobre tu ventana Sobre el coche de mamá Cuando caen en el río Muy suave Pues esa es una gran cualidad que tiene el sonido Sonidos fuertes y sonidos suaves Quiero que me des algunos ejemplos A ver, ahí en casita Escucha algunos sonidos fuertes y suaves A ver, vamos a escuchar ¿Qué escuchas? Muy bien, a lo mejor tu mamá está hablando ¿Cómo habla mamá? ¿Fuerte o suave? Ah, ¿verdad? Seguro si está enojada va a hablar fuerte Y si está contenta, hablará suave Nosotros también podemos dar esa cualidad El sonido fuerte y suave A ver, un sonido fuerte Muy bien ¿Habrá esto en casita? Cuando golpeamos fuerte el piso Damos un sonido fuerte Y se lo hacemos Así para que no nos escuchen Que vamos a la cena a agarrar comida Ah, ¿verdad? Un sonido suave A ver, a ver otro ejemplo ahí en casita Cuando mamá se enrique La licuadora Es fuerte o es suave Fuerte A ver, otro sonido Vamos a buscar otro sonido ahí en casita Que sea Ah, cuando subimos las escaleras Podemos hacerlo fuerte O a veces lo hacemos suave Hay otro ejemplo A ver, busca Escucha, escucha, escucha Ah, seguramente Cuando cierras la puerta Pueden dar un sonido fuerte O un sonido suave Dependiendo la intensidad Con la que yo voy a cerrar mi puerta Pues esa depende Una cualidad del sonido Que yo lo puedo hacer Algunos sonidos fuertes O algunos sonidos Lo pueden hacer suaves Bien, vamos a jugar el día de hoy Con una canción Esa canción es una canción Que compuso James Joseph Mowry Y es un productor De la suite número uno Si la música está fuerte Esta fue creada para trompeta ¿Eso tiene la trompeta como de fuerte o suave? Fuerte, ¿verdad? Seguramente si escuchas una trompeta A lo lejos así ¡Ay, hay una trompeta! La trompeta suena fuerte Entonces, vamos a jugar con esta Con este rondón Con esta sinfonía Si yo escucho la música fuerte Voy a levantar mis manos Y me voy a mover Y voy a bailar así como un gigante ¿Cómo son los gigantes? Grandotes, grandotes ¿Verdad? Como un árbol Pero si la música baja volumen Se escucha bajito Se escucha suave Se escucha piano Entonces yo me voy a lanzar Y voy a bailar aquí abajito Como si fuera un enanito ¿Estás listo? Arran a buscar espacio Llama a mamá Llama a tu papá Tu hermanito Y vamos a bailar esta canción Nos ponemos Posición ¡Listo! ¡Listo! Listo! ¡Listo! Listo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! Respiro, saco el aire, respiro, saco el aire. Muy bien, ¿qué te gustó ser gigante o enano? ¿Cómo te gusta el sonido? ¿Fuerte o suave? ¿Cómo te gusta? Muchas veces el sonido fuerte, a veces decimos nuestros oídos. Y el sonido suave, ¡ah, qué rico! Pues las dos cualidades del sonido. Son muy interesantes, porque a veces si mamá nos habla, ¿cómo te gusta que te hable? ¿Fuerte o suave? Suave, ¿verdad? Pero si te gusta cantar, ¿cómo te gusta cantar? ¿Así, bajito, no te escucha? ¿O te gusta cantar fuerte que todos escuchen? Agarrar el micrófono y todavía cantar más fuerte. Ah, ¿verdad? A ver, ¿en qué cita qué más sonidos podemos escuchar que sean fuertes y que sean llanos? A ver, la tica comenta con mamá, comenta con papá, con mixte. ¿Qué sonido puede significar como fuerte y qué como suave? Muchas veces nuestra mano también puede hacer, interpretar el sonido. Cuando el director de la orquesta se dispara con su banduta y usa todos los instrumentos y quiere que la música sea fuerte, levanta su barita y hace así para que el sonido sea fuerte. Suave, cuando quiere que el sonido sea suave, tenito, entonces baja sus manitas, ay, con tu banduta y dedica el cabajito para que sea muy suave. ¿Cómo te gusta? ¿Suave o fuerte? Ah, ¿verdad? El violín, ¿cómo toca? ¿Suave o toca fuerte? Suave. Si vemos allá o a lo lejos un violín, seguramente no lo vamos a escuchar porque el sonido del violín es suave. Ah, pues está una trompeta, entonces aunque no la veamos, vamos a escuchar lo que está de voz, que la trompeta, su sonido, su sonoridad es fuerte. Muy bien, ahora vamos a tomar una hoja reciclada que tengas en casita. Si no tienes hojas, no te preocupes, a lo mejor la hoja de un cuaderno que por ahí tengas, vas a tomar una hoja, no importa que no esté utilizada ni rayada ni que haya escrito nada, que sea una hoja sin utilizar. Vas a ir a tu estuchera y vas a buscar una crayola del color que tú quieras. Yo en esta ocasión escogí una verde, pero tú puedes escogerla de tu color preferido. Bien, voy a dividir la hoja a la mitad, lo puedo hacer doblando la hoja, busco las dos puntas que queden lo más, lo más puntitas y entonces doblo la hojita. Muy bien, ya tengo mi hojita dividida a la mitad. Ya hice dos lados, muy bien. Ahora con la crayola que yo escogí, voy a dividir la hoja a la mitad, donde se ve la línea del doblez, ahí voy a remarcar la línea para dividir esa hoja. Me va a quedar así, como si fuera un limbo. Muy bien. ¿Ya observaste? Excelente. Ahora, de un lado va a ser para el sonido fuerte y para el sonido suave va a ser el otro lado. Si yo quiero, le puedo poner, voy a través de escribir, una F, así como de coco, de coca, que va a representar el sonido fuerte y una P de papá para el sonido piano. Una F para fuerte y una P para piano. Muy bien. Si no me quiero poner la F y la P, no hay problema. Tu dibujo va a representar qué sonido es, la intensidad de cada sonido. Muy bien. Pues ahora me voy a sentar, voy a buscar que encuentre yo un lugar para poder inspirarme. Vamos a inspirarnos a través de la música y a través de la cualidad del sonido que es la intensidad. Voy a sentarme cómodamente en algún lugarcito, puede ser en un escritorio, en la mesa, en algún espacio donde yo pueda bailar con mi crayola. Ahora mi crayola va a ser el que va a bailar. ¿Has visto las cajas musicales? Que a veces tienen una bailarina dando vueltas. Va bailando al ritmo de la música. Muy bien. Pues ahora la crayola es la que va a bailar. Cuando la música se escuche fuerte, entonces yo voy a rayar mi hoja de lado donde dice fuerte. Si yo escucho la música suave, entonces lo haré de manera suave. No es hacer figuras, no es hacer círculos, no es hacer una figura en especial. Lo que yo quiero es que tú escuches, sientas la música y tu color, tu crayola es la que va a bailar. ¿Estás listo? Muy bien. Para eso vamos a guardar silencio, para poder escuchar los cambios de intensidad y entonces pueda yo moverme de lugar. De lugar fuerte a lugar suave. Fuerte me voy a inspirar así como si fuera la lluvia. Ah, y suave. Ah, mi crayola va a bailar como si fuera. Una nubecita que va con el aire muy bien. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Muy bien. Escuchamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso! Muy bien. ¿Cómo quedó su trabajo? A ver, vamos a ver cómo te andó el trabajo. ¿Ya vieron? ¿Qué será este lado? ¿Intensidad fuerte o intensidad suave? fuerte, de este lado cuando la música sonaba fuerte y acá suave. ¿Ya vieron? Tuvimos dos matices de colores a través de la música, a través de esa cualidad hermosa del sonido que es fuerte y es suave. Quiero que el trabajo que tú hayas realizado, el trabajo que te haya salido el día de hoy, lo guarde y que la mamá le tome una foto y se lo mande a la maestra en el correo que mamá envía al trabajo para que la maestra vaya observando que lo está haciendo en casita. Recuerda que no es hacer todos los trabajos un solo día. Un día puedes trabajar en español, otro matemáticas, otro día en educación física, otro día en emocional, cada día puedes hacer diferentes actividades. Lo importante es que aprendas, de que explores, de que te diviertas y no solamente tú, tus hermanitos, papá, mamá que esté en casa contigo. Tu trabajito espero verlo ver en el correo de la maestra y cuando lo veamos me platiques tu experiencia. ¿Cuál sonido te gusta más? ¿El sonido fuerte o el sonido suave? Muy bien chicos, me dio gusto estar con ustedes el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos pronto y que tengan un hermoso día. Y recuerda disfrutar de los sonidos que hay a tu alrededor. Disfrutar de la naturaleza, disfrutar del sonido que hay en casita de mamá, de papá, de hermanitos y que todos podamos convivir estos días armonosamente. Nos vemos chicos. Adiós.